Continuamos en nuestro programa Cuentas Claras. El año pasado inició en Nicaragua un programa para promover los servicios de microseguros promovido por la Red Centroamericana y del Caribe de Microfinanzas, de la cual forma parte ASOMIF, la Asociación Nicaragüense de Microfinanzas, que brinda diferentes tipos de créditos a sus usuarios y agregó este nuevo servicio para ofrecer un seguro de accidentes o un seguro de vida, un programa apoyado por el Banco Interamericano de Desarrollo. Más de 3.000 personas en Nicaragua se han adscrito a esta clase de servicios, personas que no pueden adquirir un seguro tradicional y se está extendiendo esto en diferentes municipios del país. Nos acompañan Omar Escobar, gerente de proyectos de la financiera FUDEMI, Tyron Martínez, gerente de FUDEMI en Rivas, y Gerald Vega, beneficiario de un microseguro, quien, bueno, sufrió un accidente, afortunadamente está bien, lo tenemos con nosotros y nos va a contar un poco cuál fue el resultado. Buenas noches, Tyron, Gerald, Omar, gracias por estar con nosotros. El usuario de este servicio, ¿quiénes son? ¿Cuánto cuesta un típico microseguro de accidentes o un microseguro de vida? El usuario, en principio, es el cliente de las microfinancieras que ha sido, digamos, el prestatario, el que ha solicitado crédito durante muchos años y que está en necesidad de contratar microseguros para buscar cómo reducir su vulnerabilidad ante ciertos riesgos, ante los cuales estamos todos expuestos. El microseguro de vida, el plan A, que es el plan más barato para las mujeres, tiene una prima que va desde 38 córdobas mensuales y en el caso de los hombres son 57 córdobas mensuales. El microseguro de accidentes, que le damos también renta diaria por incapacidad temporal, tiene una prima mensual de 104 córdobas, sin distinguir entre hombres y mujeres, entonces son primas bastante asequibles para este segmento al cual nosotros dirigimos nuestros servicios. ¿Y la cobertura de ese seguro de vida que mencionaste, hasta cuánto asciende? Aproximadamente son como 50 mil córdobas, hay una suma asegurada, se paga una suma asegurada en el caso de la muerte de la persona asegurada al beneficiario, que es una tercera persona, se pagan 44 mil córdobas por muerte y como 7 mil córdobas por gastos fúnebres. A vos te toca gerenciar FUDEMI en Rivas, ¿cuál es la experiencia, cuál es el tipo de seguro más solicitado por los usuarios? Bueno, por lo general en Rivas, la póliza que el cliente más está pidiendo, como en el caso de don Gerald, es la póliza contra accidentes, el microseguro de accidentes, ¿verdad? Por lo general la gente, pienso que no desea morirse, quizás por eso será de que toma ese tipo de póliza. Actualmente un 80 o un 90% de nuestras pólizas vendidas son seguros contra accidentes, 10% seguro de vida y pues en su mayoría quienes adquieren la póliza son las mujeres. Ahora, no sé si alguien ha hecho estudios sobre esto, pero se suele decir que muchísimas personas que en Nicaragua reciben remesas familiares y la población de Rivas, pues una de ellas por la migración temporal a Costa Rica, como que apuestan que de alguna manera las remesas se convierten en su seguro, ya sea en su seguro para emergencias o en su seguro de vida incluso. Sí, de hecho pues hemos venido luchando como cambiar esa manera de pensar, ¿verdad? De la población, de nuestros clientes y de la población en general. Quizás en la mañana cuando las personas se despiertan no se levantan pensando voy a comprar una póliza de accidente o voy a comprar una póliza de vida. Entonces nuestra lucha y nuestro objetivo ha sido cambiar esa mentalidad para que el cliente encuentre la importancia de esa póliza, de ese microseguro. Entonces hemos venido tratando de cambiar esa forma de pensar de los clientes en general. En tu caso, Gerald, vos adquiriste, compraste un microseguro con Fudemi. ¿Cuántos años o cuántos meses habías pagado tu seguro? Bueno, en mi caso yo la compré directamente, no la hice en plazo, sino que directamente compré la póliza y a los cuatro meses de haber adquirido la póliza pues tuve el accidente. ¿Cuál fue el monto total de la póliza que compraste? En 7.202 cordones. Eso fue lo que me dieron ellos a mí y yo di la cantidad de 1.210 cordones por el tener derecho al seguro, pues a la póliza. Y fue algo realmente que vino a compensar porque independientemente que sea, trabaje, tenga un seguro que pago, pero siempre salen gastos en los cuales uno incurre y esto viene a... O sea, en tu caso para vos era un seguro complementario. Complementario, sí. Y el hecho de que tuvieras otra cobertura no le restó, digamos, la obligación que tenía Fudemi con vos. No, no, de ninguna manera. Era parte personal y tuve buenos resultados y satisfacción por parte de mí. ¿Qué proyección o potencial de crecimiento tiene este servicio? Un gran potencial de crecimiento. Nosotros, revisando datos de cara a esta entrevista, estábamos viendo que aproximadamente un 10% de nuestra cartera de clientes, que oscila como entre 5.000 y 6.000 clientes, han comprado este seguro desde que arrancó el proyecto. Actualmente tenemos como menos de 300 que tienen una póliza vigente. Sin embargo, nuestra proyección es llevarlo a un 20%, un quinto de nuestra cartera. Estás hablando específicamente de Fudemi. Ahora, ¿Azomif tiene cuántos miembros entre las empresas de microfinanza? O como aproximadamente 20 microfinancieras. De los cuales, ¿cuántos están brindando este seguro? Uno, seis. Este servicio. Seis. Seis microfinancieras están también ofreciendo el mismo servicio y los mismos productos. Y a nivel nacional, ¿se repite lo que decía Tyron de Rivas, en el sentido de que el seguro de accidentes es más demandado o el seguro de vida? Seguramente el seguro de vida cuenta con mayor demanda que el seguro de accidentes. Incluso en Fudemi, en toda su red, la mayor parte de nuestros clientes han comprado más el seguro de vida en el plan A, que normalmente indica que la preferencia por el costo ha sido, digamos, predominante. Y seguramente las otras microfinancieras también han tenido una experiencia parecida, digamos, a la de Fudemi. ¿Hombres o mujeres, Tyron? ¿Quiénes son los principales usuarios? Mujeres, en su mayoría. Me trago a decir un 90% han sido mujeres. Hombres, un 10%. Es decir, la mujer en este caso está pensando con un sentido de responsabilidad. Esas mujeres son asalariadas, son trabajadoras por cuenta propia, son cabezas de familia. De hecho, el seguro se ofrece por parejo. O sea, no necesariamente tiene que ser una persona asalariada o un comerciante. Incluso no tiene que ser cliente de Fudemi. Nosotros ofrecemos la póliza del microseguro de forma abierta. Cualquier persona puede llegar a adquirirla. Sí, pero el hecho de que la demanda provenga mayoritariamente de mujeres, ¿está indicando algo? Nuestra cartera, la mayoría de nuestros clientes son mujeres. Entonces, como va dirigido directamente a las mujeres, ellas lo toman. Este es un programa que nació en Nicaragua y se está extendiendo a otros países de Centroamérica. Bueno, inició operaciones primeramente en Nicaragua. De hecho, siempre también las operaciones estaban contemplando el lanzamiento del servicio en Honduras y El Salvador, que son los otros dos países en donde se ha lanzado, digamos, este mismo modelo de negocio, de la mano de Red Camif con otras microfinancieras de esos países. Tienen un plan de expansión. Ahorita terminó la fase piloto. La semana pasada tuvimos la oportunidad de participar en el taller de cierre de la fase piloto. Tuvimos una reunión con representantes de organismos reguladores, microfinancieras, de Sudamérica, de Centroamérica, que compartieron sus experiencias de cara a buscar cómo masificar este proyecto en toda Centroamérica. Ahora, una microfinanciera, ¿qué busca con este servicio? Que es casi como un servicio paralelo, complementario al giro principal de ustedes que brinda el crédito. Claro. Bueno, dos cosas. Uno, diversificar nuestra fuente de ingresos. Dos, buscar cómo promover de forma más decidida el concepto de, o la práctica de inclusión financiera. O sea, permitirle a muchos de nuestros clientes el gozar, digamos, o tener la oportunidad de contratar un seguro que en el pasado no era posible para ellos contratarlo. Y no solamente tener la posibilidad de adquirir créditos para financiar operaciones de negocios, sino que también contratar seguros nuevamente. Entonces, la parte de la inclusión financiera es muy importante, del punto de vista social. Y nuevamente, también eventualmente, generar un ingreso para la institución. Las personas que adquieren ese seguro, pero vamos, vos serías una excepción. Pregunto, las personas que adquieren este seguro, en su mayoría, no están en condiciones de adquirir un seguro de INICER o de una compañía privada. Prácticamente no. Es por el costo. Como es un costo relativamente bajo, pues a ellos se les hace difícil gozar de una póliza con mayor valor. Entonces, el costo de los microseguros que nosotros ofrecemos, pues es relativamente bajo. Entonces, está de acuerdo a su capacidad, a su ingreso. Entonces, vos serías una excepción, de alguna manera. Sí, claro, porque aparte de eso, como le decía, yo tengo un seguro que pago, pues, tengo opción a eso. Y aparte de ser cliente de la microfinanciera, pues, me iré la opción de alcalar la póliza de seguro. Pero vos sos trabajador por cuenta propia o trabajas en una empresa. Trabajo por cuenta propia y trabajo por una institución. O sea, tenés dos fuentes de ingresos. Así es. ¿Cuál es el siguiente paso de las microfinancieras en este proceso de crecimiento, digamos, brindando servicios de microseguro? Bueno, ya nosotros tenemos el servicio disponible en toda nuestra red de seis sucursales. Esa es la experiencia de FUDEMI. De las otras que son parte de ASOMIF seguramente también tienen el servicio masificado a lo interno de sus redes. Esto se va a seguir impulsando de forma decidida. Lo que terminó con la fase piloto fue la cooperación que se canalizó de parte del Banco Interamericano de Desarrollo, la del Gran Ducado de Luxemburgo, hacia Red Camif. Pero todas las microfinancieras ya están empoderadas. ¿Cuánto aportó el BID en este proyecto? No tengo el dato específico. Ahora, ¿ustedes están apostando a masificarlo o a aumentar las pólizas, los valores o los montos de las pólizas? Queremos venderle mayor número de pólizas o agregar a mayor cantidad de clientes de nuestra cartera de crédito a este nuevo servicio. O sea, queremos obviamente buscar cómo asegurar a una mayor proporción de nuestra cartera de crédito. Esta es una inversión en el ahorro de la familia, de la seguridad de la familia. Así es, es una inversión. ¿Y la gente lo ve como inversión o lo ve como un gasto? Bueno, hoy en día yo estoy más que seguro de que es una inversión porque es algo que es remunera, recompensa a la hora de uno necesitar dinero extra por un percance que pueda suceder. Entonces, incluso ya mi póliza está vencido y voy a adquirir otra nueva póliza de seguro. ¿Pero vos crees que la gente a la hora de tomar una decisión como esta está pensando, pero si no me enfermé o no me pasó nada y entonces desperdicié mi dinero porque hice una compra? ¿O hay una cultura o se está creando un sentido de responsabilidad como decía antes que es una inversión? Tiene que ver mucho con el sentido de responsabilidad porque hoy en día somos vulnerables. Salimos a la calle y estamos expuestos a cualquier accidente. Tal vez a diario nos encomendamos a Dios para que esto no salga bien, pero no sabemos el mañana. Entonces, pienso yo que es una inversión. Incluso en cuanto al seguro de vida, porque por lo menos me sucede algo, mi familia no la dejo tan desamparada, la intemperia. Les queda mi seguro de mi trabajo y mi seguro aparte de la póliza que él quiera. Gracias, Gerald Vega, Tayron Martínez, Omar Escobar, por su información, experiencias en relación con este programa de microseguros, particularmente lo que está haciendo FUDEMI en Rivas y lo que hacen otras microfinancieras en distintas partes del país. ¡Gracias!